Nos hemos acercado al pabellón municipal, la avenida Conde Foxá... ...para visitar el campamento de gimnasia rítmica Ítaca en Ciudad Rodrigo... ...para que veamos cómo todas las participantes hacen sus actividades... ...y también podamos hablar con las monitoras Alicia, Lucía y Alejandra... ...para que nos comenten un poco cómo ha sido la realización de este campamento. ¿Cuántos años lleva el campamento? Cinco, cinco años. ¿Y los chavales que están aquí hoy, entre qué edades se comprenden las participantes? De seis a quince años. Y también queríamos saber para todos nuestros espectadores... ...si están desarrolladas las actividades a las capacidades de cada uno. Sí, está todo dividido principalmente por edades, pero también está dividido por niveles... ...o sea, hay muchas niñas aquí que nunca han hecho gimnasia... ...y otras que se pasan durante toda la temporada entrenando. También queríamos saber si todos estos chavales han repetido algún año... ...o se entra cada vez gente nueva. La mayoría ya llevan varios años y normalmente si se apuntan un año al siguiente vuelven. Además, hay gente que ha venido a todos los campos y a lo mejor a entrenar no vienen durante el año, pues por lo que sea. Y este año tenemos como diez niñas creo de fuera, de Salamanca y de otros sitios. Del País Vasco también hay niñas. Y aparte de la gimnasia rítmica, ¿también hay otras actividades deportivas para los chicos? Sí, por las tardes solemos hacer actividades multiaventuras como piragüismo, natación, gincanas... ...y también por la mañana va a venir una chica a dar baile contemporáneo, una mañana... ...y otra a dar baile moderno. Y también viene una gimnasta nacional. ¿Cuál es la actividad más importante de este campus? Es que creo que son todas porque trabajamos como todos los puntos del deporte... ...desde preparación física, flexibilidad, coordinación... ...o sea que creo que es todo como... Yo, la verdad, no destacaría nada. O sea, para mí todas las partes son igual de importantes y valen para la gimnasia rítmica. Incluso el disfrute de por la tarde y de pasárselo bien y hacer piña y... Y ya por último, ¿qué le diréis a la gente para que apunte a los niños ya el año que viene también? Vale, pues yo creo principalmente que es una forma... ...transmitimos el deporte de una forma muy divertida, sobre todo ahora, sin ningún tipo de exigencia... ...para que las niñas se lo pasen bien mientras practican un deporte... ...y muchísimas de las niñas que empiezan aquí, luego les cogen el gustillo a la gimnasia y se apuntan durante todo el año. Y la gimnasia es verdad que es un deporte que te ayuda un montón en muchísimos aspectos de tu vida... ...para ser muchísimo más ágil, lesionarte menos... ...tener mejor coordinación... Yo diría que aunque no hayan hecho gimnasia rítmica, tengan la edad que tengan, se lo van a pasar súper bien. Es verdad que la gimnasia rítmica obviamente es la base y por lo que esto se hace... ...pero hay muchísimas actividades y que todo se aprende, tengas la edad que tengas... ...y está para disfrutar, hacer un baile, pasártelo bien... ...yo te aseguro que hay niñas de todos los niveles y que no pasa nada por no haber hecho gimnasia rítmica nunca, tengas la edad que tengas. El campamento que comenzó ayer 16 de julio y que se alargará hasta el 21, contará con diferentes actividades. Tendrán tanto ejercicios físicos como técnicos, además de también actividades lúdicas para todos los niños.